Hola a todos los seguidores de mi blog, a todos mis fans de Facebook. Hoy desde Berlín de nuevo, desde un sitio, como veis, muy, muy, muy bullicioso y con muchísima vida. Esta es la estación de Friedrichstrasse. Esta antes era la estación que pasaba del Berlín occidental al Berlín oriental. Y está a pies del río, que era frontera nacional del Estré. Y como veis, ahora está lleno de terrazas. Hoy hace un día estupendo aquí en Berlín de mucho calor. Estamos a 22 grados. Aquí es una temperatura maravillosa. Y lo que tenéis ahí atrás es, como he dicho, la estación de Lesbann, que se llama Friedrichstrasse. Y esto es lo que llamaban el palacio de las lágrimas, porque ahí las familias, parejas, se separaban cuando pasaban de un Berlín al otro. Tenían un pisado para un día y luego tenían que separarse. Y entonces, bueno, pues este es el conocido palacio de las lágrimas, el Terrenpalace. Y esta calle, la Friedrichstrasse, que está ahí enfrente, bueno, aquí en el puente pasando el río por aquí, es una de las calles de tiendas, también hay embajadas. Ahí está Checkpoint Charlie, que era otra vez nuestro paso de un Berlín al otro. Así que, bueno, pues este es un sitio emblemático, lleno de vida, de restaurantes, terrazas a la orilla del río. Es un sitio muy, muy, muy bonito para estar. Y en esta dirección, al otro lado del puente, hay un café que se llama Café Madrid, donde sirven tapas. Y bueno, por aquí hay algunos sitios también de tapas españolas. Y las tapas aquí son muy famosas porque, bueno, muchos alemanes van a España y les encantan las tapas. Así que, bueno, pues desde este lugar tan emblemático te quiero mandar la frase inspiradora de esta semana. Ya sabes, siempre bajo el lema, entrenar tu mente, desarrolla tu juego, gana más partidos. Y tengo la frase aquí apuntada en alemán y escúchala porque es muy, muy, muy interesante. Dice, tú sientes lo que piensas. O sea, seguir a tus pensamientos... O sea, no, perdón. Tú piensas... Otra vez. Tú sientes lo que piensas. Tus sentimientos siguen o... Sí, siguen a tus evaluaciones o tus pensamientos. Si quieres tener otros sentimientos, otras emociones, simplemente cambia tus evaluaciones o tus... La forma que tienes de ver las cosas, de evaluar las cosas, de... Sí, de verlas. A ver, te repito porque estoy traduciendo aquí simultáneamente y no me estoy saliendo demasiado bien. A ver. Tú full fast to think. ¿Qué significa? Tú sientes lo que piensas. Piensa en eso. No es algo exterior que te hace sentirte... sentir lo que tú sientes o tus emociones, sino... Tú sientes lo que piensas. Tus sentimientos o tus emociones siguen a tus evaluaciones, a cómo tú... o cómo tú juzgas las situaciones y las personas. Si quieres tener otras emociones, otros sentimientos, cambia tus evaluaciones, tu forma de entender, tu forma de juzgar. Es una frase muy interesante y he publicado un artículo que se llama El Modelo de Regulación Emocional ABC en la industria del tenis, donde te explico exactamente esta frase. Así que, bueno, pues te invito a visitar mi blog, que lo verás cuando veas este mensaje. Abajo en el link entrarás directamente en mi blog y busca entre emociones, en categoría emociones, y ahí te explico el artículo que publiqué en la industria del tenis. Pues nada más. Volver a una reunión que tengo de coaching y desearte que utilices la frase. Si quieres manejar tus emociones, si quieres cambiar tus emociones, cambiar tus evaluaciones de las situaciones de las personas, cambia cómo juzgas. Examina lo que estás pensando, lo que estás juzgando, lo que estás evaluando y tus sentimientos y tus emociones serán distintos. Pues muchísimas gracias desde este lugar tan emblemático, desde un día maravilloso proceso en Berlín. Os mando un saludo muy fuerte a todos. Chao, un beso también. Y ya sabes, entreno a tu mente, desarrolla tu juego, gana más partidos. Aprovecha todo lo que te estoy mandando y me encantará recibir vuestros comentarios, aportaciones. Ahora en Facebook ha empezado una tertulia, una discusión sobre qué de importante es el aparte mental en el tenis, cuánta gente tendría que utilizarlo, podría utilizarlo, si sí, si no. Así que podéis participar de esta discusión, me encantará recibir vuestras opiniones. Y nada más. Un abrazo. Hasta la próxima. Ah, y a partir de hoy estoy de vacaciones... No. No, esto no, porque ya estaba de vacaciones. Es porque ya estaba de vacaciones. Me he confundido de semana. Un abrazo. Chao.